Soy un burro que necesita Muchas cosas que cambiar Muchas cosas que dejar Alfarrero, vengo ante ti Con tus manos en mí Necesito de ti Es que quiero más de ti, Jesús Es que quiero ser más como tú Quiero reflejar tu rostro, Dios Quiero que brillan en tu perdón Es que quiero más de ti, Jesús Es que quiero ser más como tú Quiero reflejar tu rostro, Dios Quiero que brillan en tu perdón Soy un burro que necesita Muchas cosas que cambiar Muchas cosas que dejar Alfarrero, vengo ante ti Alfarero, vengo ante ti Con tus manos en mí Necesito de ti Es que quiero más de ti, Jesús Es que quiero ser más como tú Quiero reflejar tu rostro, Dios Quiero que brillan en tu perdón Es que quiero más de ti, Jesús Es que quiero ser más como tú Quiero reflejar tu rostro, Dios Quiero que brillan en tu perdón Es por la cruz que puedo acercarme a ti Es por todo lo que has hecho por mí Sangre derramaste, es todo ahí Es por eso que yo estoy aquí Tú viniste a la tierra para demostrarme Cómo amar y perdonar Tú siempre me enseñaste Perdonaré y así también Cómo tú me perdonaste Haciendo esto yo podré vivir Más de ti, Jesús Y menos de mí Quiero que tú crezcas carne y amas Y amas de mí, Jesús Quiero demostrar siempre perdón Quiero reflejar siempre tu amor Es que quiero más de ti, Jesús Es que quiero ser más como tú Quiero reflejar tu rostro, Dios Quiero que brillan en tu perdón Es que quiero más de ti, Jesús Es que quiero ser más como tú Quiero reflejar tu rostro, Dios Quiero que brillan en tu perdón Es que quiero más de ti, Jesús Es que quiero ser más como tú Quiero reflejar tu rostro, Dios Quiero que brillan en tu perdón Es que quiero más de ti, Jesús Es que quiero ser más como tú Quiero reflejar tu rostro, Dios Quiero que brillan en tu perdón Es que quiero ser más como tú Es que quiero más de ti, Jesús Quiero reflejar tu rostro, Dios Quiero que brillan en tu perdón Quiero ser más como tú, Jesús Quiero que brillan en tu perdón Quiero que brillan en tu perdón